Monchita Santana Que no hay nadie como yo Cuando llegas tus billetas Las pago yo, las pago yo Lo dice Monchita Santana Que no hay nadie como yo Cuando llegas tus billetas Las pago yo, las pago yo Que no hay nadie como yo Cuando llego, Monchita Santana Cuando llego a la cantina La pago yo A la cantina La pago yo Monchita Santana Acabo de llegar Monchita Santana Acabo de llegar A la cantina La pago yo A la cantina La pago yo Música 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 Gracias por ver el video.